Yo te quería seguir pero tú, todo pusiste trabas Y ya me están boleando y volteo para una librería Y está un póster grandote Y está Cristo en una montaña, agarrando a una oveja Así, levantándole y dice Cristo te busca, tendrá respuesta en ti O le estás huyendo, no te estoy huyendo, le dije A ver, taxi, lléveme al seminario Llegué al seminario Salieron unas viejas copetonas Ya se cerró el curso, ya usted ya no puede entrar Ya se cerró No le hace el eje, pero yo vengo de Ciudad Valles Así vengo desde Roma, no, yo voy a entrar Es que ya no puede entrar, es que sí voy a entrar Y yo ya estaba bien bravo Y entonces se oye la voz del padre ¿De dónde vienes? De Ciudad Valles Déjenlo pasar Que entre Y entré Y sentí que me dijo el Señor El que se fregó fuiste tuya Amén Amén Tienes que poner Tu parte, tú Todo quieres que el Señor te lo dé Tú tienes que poner tu parte Pues todavía le puse más condiciones Entonces al Señor le dije Mira, voy a estar aquí estos ocho días Pero yo a nadie le voy a decir que quiero ser sacerdote Si tú quieres que sea sacerdote A mí, el rector Me tiene que invitar Y me tiene que decir Que yo puedo crearme Y sentía que el Señor Y sentía que el Señor me decía Y tú nieve de que la quieres Ni modo Señor Tú sabrás Pasó todo el curso Los ocho días Todos haciendo las maletas Y ya yéndose Y dije Pues ni modo Señor Yo ya me voy No fue lo que yo te pedí Y ya iba con la maleta Y llega un padre Moisés, Moisés Te habla el rector Que te espera en la rectoría Y ya llego yo Sí padre Siéntate Sí Mira de todos los estudios que hicimos Tú eres el que saliste Con más íntimo Con más alto nivel religioso Todos están aprobando Que tú eres el que tienes Más vocación para sacerdote Así que te digo Si quieres entrar al seminario Las puertas del seminario Están abiertas Y te puedes quedar desde hoy Amén Y dijo el Señor otra vez No que no ¿Quién se fregó? Amén Y ya Me quedé con el Señor Al Señor hay que darle su tiempo Haz solo lo que amas Y serás feliz El que hace lo que ama Está benditamente Condenado Al éxito Que llegará cuando Tiene que llegar Porque lo que debe de ser Será Y lo que Dios ha marcado Llegará Llegará naturalmente Sin forzarlo Si te tienes que casar Llegará el novio Amén Si te tienes que casar Llegará la novia No andes como la chupa rosa De flor en flor Ni tú muchachita Andes como la falsa moneda Que de mano en mano va Y a ninguno se le queda No hagas nada Por temor Por obligación Por ambición Por compromiso Hazlo todo por amor Entonces habrá plenitud En tu vida Y esta plenitud Te hará que todo sea posible Porque te mueve Porque te mueve la fuerza De la vida Dios te puso a alguien Que cuidar En la vida Te dio un ser Que cuidar Sabes que ser es Sabes que ser Tienes que cuidar ¿Cuál? ¿Cuál? A ti mismo Cuídate a ti mismo No trajes tanta Coca-Cola No trajes tanta burguesa No fumes No te drogues No trajes droga Cuídate a ti mismo Porque tú eres un ser Valioso a los ojos de Dios Y todas estas enfermedades Que tenemos Es porque no hemos amado A este ser Amén Este ser nosotros Lo hemos destruido Con el alcohol Con el tabaco Con el sexo desordenado Dios Puso la sexualidad Y hay un orden Para la sexualidad Mujer con hombre Hombre con mujer Y cada quien tiene su lugar El que pueda entender Que entienda Hay lugares Donde no son Para la sexualidad Entiéndanlo Andan por otros lados Por otros canales Amén Cuida a tu ser Cuida a tu cuerpo Ya cuando estás enfermo Entonces quieres Que Diosito Que Diosito Venga y te cambie Y te transforme Toda la cochinada De la vida Que labraste Amén Por eso padres De familia Desde chiquitos Tienen que enseñar A sus hijitos Todos los que andan Conmigo se rajan Si yo empiezo A las 10 de la mañana Puedo terminar Hasta las 3 de la mañana Aquí Porque Por uno solo Que se salve Valió La pena El retiro Por uno solo Amén Bien Tantas cosas Que quería contarles Hoy Amarás al prójimo Amarás a ti mismo A veces estamos Infelices Amargados Amargamos A todos los que viven Al lado nuestro Es que a mi Mi papá Me trató Muy duro Es que a mi Mi papá Fue muy borracho Y por eso Yo soy a ti No, 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 no Dios no te hizo En cadena Aunque tu padre Ha sido muy borracho Tú ya tienes La capacidad De vencer Tú tienes La capacidad No le estés Echando la culpa A tu padre Probablemente La tuvo Pero ya desde el momento En que empezaste a crecer ¿Por qué en lugar De que si tu padre Y tu madre Te trataron tan mal ¿Por qué no te fuiste Por el camino bueno? ¿Por qué te fuiste Luego acá Por el camino De la guiliada? Acá encontrabas Más paz Te fuiste por acá ¿Verdad? Todos somos Responsables De nuestro propio destino Todos somos Responsables De nuestros propios Actos No estemos Culpando a papá Y mamá Sé libre Tú mismo Rompe tú mismo Las cadenas Del pecado Las cadenas Del vicio Las cadenas De la maldad Amén Hoy contamos Con un Dios Maravilloso Que nos pone Muchos medios Donde encontrarnos Con él En su palabra Lo encontramos En su palabra Lo encontramos En la naturaleza Lo encontramos En los sacramentos Lo encontramos En la palabra Lo encontramos En los pobres En los huérfanos En los sacerdotes Dios está presente En medio de nosotros El que no lo quiera ver Es porque se hace guaje No lo quiere ver No le conviene ver Amén Solicita para nosotros Sabiduría Amor Paciencia Salud Misericordia 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 Te adoramos Te adoramos Padre Santo Te adoramos Espíritu Santo Te adoramos Jesús Nuestro Salvador La hermosura La hermosura De mi señor Nunca se agotará La hermosura De mi señor Siempre se agotará Siéntense por favor Seguimos con la música De fondo Para escuchar Esta reflexión Tan hermosa No tengo tiempo Es una palabra Que constantemente Decimos nosotros No tengo tiempo De orar No tengo tiempo De visitar A mi padre No tengo tiempo De ver a mi hermano No tengo tiempo De servir Tengo mucho trabajo No tengo tiempo De dialogar Con mis hijos En la adolescencia No tengo tiempo De acompañarlos A la misa A la doctrina Y encontramos Una humanidad Hoy en este tiempo Valga la redundancia Deprimida Deprimidos por todo Por la vida Por el tiempo Por la distancia Por la familia Los cónyuges Nunca están conformes Uno con el otro Siempre están repelando Uno del otro Decimos que estamos Deprimidos Es una nueva enfermedad Que ha salido En este tiempo La depresión Y la depresión Corroe el alma Corroe el espíritu Corroe a la persona Y por esa depresión Estamos distraídos De la vida Nos concentramos En toda nuestra vida En dos o tres cosas Y no tenemos tiempo Para contemplar La presencia de Dios En la tierra Estamos distraídos Perdidos Absortos Y no contemplamos Las montañas Llenas de nieve Las estrellas Que brillan En el cielo Los delfines Los bosques Los mares Los ríos Las flores Pasamos a prisa Por la vida El hombre de hoy Tiene mucha prisa Por llegar al hoyo Quizá Porque por más Que le corre Y le corre Para ser millonario Levánteme la mano Los millonarios ¿Cuántos millonarios Hay aquí? Ninguno Ninguno Allá hay un millonario ¿Cómo mucho? ¿Cuánto tienes? Y cuando digo millonario Estoy hablando De billete De lo que te ha entretenido Toda tu vida Para no hacer feliz A ti mismo Ni hacer feliz A los demás Nos la pasamos Corriendo Buscando Si tenemos un burro Queremos un caballo Si tenemos un caballo Queremos uno De carreras Si tenemos el de carreras Queremos un carro Si tenemos un bocho Queremos una camioneta Si tenemos la camioneta Queremos un jaguar Si tenemos el jaguar Queremos una Lincoln Y así al helicóptero Y habrá quien quiera un avión No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Es la palabra Nos la pasamos siempre Preocupados por metas Que nos trazan O nos trazaron Por ahí oí hace ratillo Un papá que dijo Este niño está consagrado Desde niño A ser sacerdote No El niño va a elegir Si va a ser sacerdote No le empiecen a lavar la cabeza Desde chiquito Que va a ser sacerdote Porque cuando crezca Va a ser un mal sacerdote Que bueno es el señor Cuán hermoso es el señor Que bueno es el señor Yo lo quiero adorar La hermosura de mi señor Nunca se agotará La hermosura de mi señor Nunca se agotará No estés deprimido Siempre haz lo que tú quieras hacer No dejes que otros Te manipulen tu vida Ni tu tiempo Busca a Jesús Busca primero el reino de Dios Todo lo demás se te dará Por añadidura A los dos, tres meses Yo estaba contratado Para hacer una película Con la hija de Tyler Power Y que llegue a mi mamá ¿Qué cosa vas a hacer tú? Pues yo voy a ser artista ¿Qué artista? Ni que nada Te vas a ir de aquí conmigo No No me voy a ir Pues te voy a echar la policía Porque eres menor de edad Pues échamela Total que No me fui Y empecé a entrar en aquel mundo Uy, pues a uno joven Le encanta la cosa Llegaba yo a las Al primer cumpleaños Que tuve Yo me fui por ahí Me fui como hay Cerca de mi cumpleaños Y llegó mi cumpleaños El 27 de mayo Vuelvo a repetírselos, eh Vuelvo a repetírselos ¿Y qué? Despierto con las mañanitas Cantándome las Lola Beltrán A mí me cantó Lola Beltrán Mira Y empecé a ver Aquella vida de artistas Se drogaban Se emborrachaban Se besaban hombre con hombre Mujer con mujer Y yo ahí estaba mirando la cosa Y como que me querían caer Y perecé, perecé Primero voy a ver Y ahí ando, y ahí ando, y ahí ando Pero en mi corazón Yo traía grabado y tatuado Lo que mi madre me había enseñado Su ejemplo de ella Yo lo traía tatuado En mi corazón Por eso las mamás que hablan mucho Valen galleta Lo mejor es el ejemplo Mi madre oraba Y nos ponía a orar Mi madre iba a hacer la caridad Y nos llevaba a hacer la caridad Mi madre cantaba en el templo Y nosotros cantábamos en el templo Todo lo llevaba aquí Ella no permitía Que nos claváramos un peso O que todos nos iban enseñando Todo lo traía yo aquí grabado Y me acuerdo que una vez Ya tenía yo como 3, 4 meses Haciendo esa cosa Leyendo las fiestas Y acá ya Nunca me gustó Entrarles Yo ya estaba bien bravo Y entonces se oye La voz del Padre ¿De dónde vienes? De Ciudad Valles Déjenlo pasar Que entre Y entre Y sentí que me dijo el Señor El que se fregó fuiste tuya Amén Amén Tienes que poner Tu parte Tú Todo quieres que el Señor Te lo dé Tú tienes que poner tu parte Pues todavía le puse Más condiciones al Señor Le dije mira Voy a estar aquí Estos 8 días Pero yo a nadie Le voy a decir Que quiero ser sacerdote Si tú quieres que sea sacerdote A mí El rector Me tiene que invitar Yo te quería seguir Pero tú Todo pusiste trabas Y ya me están boleando Y volteo para una librería Y está un póster grandote Y está Cristo en una montaña Agarrando a una oveja Así Levantándole Dice Cristo te busca Tendrá respuesta en ti O le estás oyendo No Y me tiene que decir Que yo Puedo quedarme Y sentía que el Señor me decía Y tú nieve de que la quieres Ni modo Tú sabrás Pasó todo el curso Los 8 días Todos haciendo las maletas Y ya yéndose Y dije pues ni modo señor Yo ya me voy No fue lo que yo te toqué No te estoy huyendo Le dije A ver Taxi Llévenme al seminario Llegué al seminario Salían unas viejas copetonas Ya se cerró el curso Ya usted ya no puede entrar Ya se cerró No le hace Le dije pero yo vengo de Ciudad Valles Así vengo desde Roma No yo voy a entrar Le dije Es que ya no puede entrar Es que si voy a entrar